Una cirugía mayor contra la corrupción fue una oferta de campaña del candidato Lenín Moreno después de dos años y siete meses de gestión, terminando ya el 2019. ¿Cuál es el balance de las acciones emprendidas? ¿Tenemos un saldo positivo o la institucionalidad le queda debiendo al país? Se lo preguntamos a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Buenos días. Lenín, buenos días. Lenín, buenos días. No creo que allí ha habido un tema todavía de lentitud por este proceso, precisamente. La fiscalía no creo que haya actuado de la mejor manera, no por la fiscal, sino por un entramado de gentes vinculadas al correísmo que todavía están allí y que se olvidan que el peculado es el instrumento fundamental para sancionar a estas gentes y no la asociación ilícita, por ejemplo, como fue en el caso de Glass. De tal manera que hay una deuda respecto de este tema de la lucha contra la corrupción en lo que va del año 2019. ¿Cuántas de las denuncias presentadas por la Comisión Nacional Anticorrupción han pasado del reconocimiento de firmas o de la indagación previa? Pues, Lenín, sorpréndase. Ninguna. Es decir, seguimos en esto de la denuncia. Muchas de ellas fueron cesteadas. Nos vimos obligados como comisión nuevamente a presentarlo. El ejemplo paradigmático fue Manduriaku. A Manduriaku se le maltrató todo el tiempo. Se trató de impedir la información de toda naturaleza y, evidentemente, la investigación. Pero lo que está ocurriendo es lo que acabamos de señalar. Hay una institucionalidad, hay un poder, hay un Estado que no es capaz de dar cuenta de esta lucha ciudadana y de múltiples sectores en contra de la corruptela. Se va volviendo una especie de un factor permanente en la vida del país. Y ahora que vamos entrando en procesos próximos a las elecciones, usted y el país verán que muchos ciudadanos y muchos candidatos hablarán de la lucha contra la corrupción como parte de la fórmula político-electoral. Creo que falta convicción todavía en las autoridades del Estado para hacer una gestión que no sea mediática, que no sea de protagonismo. Que tenga la certeza de responder a la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano respecto de un tema trascendental, fundamental para la supervivencia de la patria. Cuando vemos que en Estados Unidos las coimas que se pagaron en Petro, Ecuador, han tenido juicios, confesiones y sentencias, y que por acá ni siquiera empiezan las investigaciones, ¿qué es lo que pasa? Usted dice falta convicción, pero ¿por qué falta convicción? Porque el poder político en diversas escalas está vinculada a los niveles de la corrupción. En la Asamblea Nacional hay núcleos importantes vinculados a la corruptela. Y en algunas instancias todavía la red del correísmo sigue pululando e impide que se haga una investigación y el ejercicio de la lucha anticorrupción. Allí hay un factor o varios factores. Y evidentemente frente a esa realidad comienza a haber el desengaño y el cansancio en diversos sectores confrontados con el sistema, confrontados con el poder. Y lo que es más grave, una ciudadanía que se va cansando porque día tras día hay denuncias, hay demostraciones de que la corrupción pulula en el país, pero no pasa nada. Creo que es un momento, ojalá el próximo año 2020 y el inicio de la nueva década sea un momento culminante para que más allá del mediatismo, más allá de la farándula político-electoral, más allá de la verborrea, estén decisiones encaminadas a enfrentar la crisis provocadas por la corruptela. El gobierno creó una comisión de expertos internacionales de lucha contra la corrupción, pero que no se puede ceder soberanía, dice el presidente Moreno, y que ellos deben quedar simplemente como asesores. Entonces la comisión no hace nada, no ha ofrecido hasta ahora ningún resultado, y la experiencia de la CICIG en Guatemala no es sino un referente lejano y los resultados y los cambios que allá se implementaron, por acá parece que va a ser imposible esperarnos. La comisión a la que usted se refiere ha estado intermitentemente en el país por varias ocasiones, la Comisión Nacional Anticorrupción se reunió con ellos, hemos conocido que llegaron al país y no sabían a qué vinieron, estuvieron en la capilla del hombre y allí más o menos les informaron cuál era su rol protagónico, de tal manera que eso fue un acto mediático y nada más, han concluido algo que para ellos debe ser importante, el reglamento de su trabajo, nada más. Creo que en el país hay que favorecer la lucha de ciudadanos verticales que tenemos la disposición de luchar contra la corrupción. Esta comisión que la coordino yo, que honrosamente la coordino en este momento, no recibe recursos de nadie, no tiene oficinas, no le cuesta un centavo a nadie, no está cercana a ninguna fundación, no nos interesa las candidaturas, hemos hecho un compromiso de vida para enfrentar un tema fundamental del país. Creo que hay que apuntar a ese tipo de iniciativas y otras semejantes de la sociedad civil, los organismos del Estado. Y otro caso es el de Odebrecht, la fiscalía no los acusa a cuenta de que existe un acuerdo con la fiscalía brasileña y mientras tanto los representantes de esta empresa dicen que el Ecuador tiene que pagarles, que si no les dan más de 100 millones de dólares, entonces ellos piden que se retire la cooperación y que es culpa del Estado que Odebrecht no le haya pagado a sus proveedores, a sus contratistas, ni los impuestos que debe en el colmo del sí mismo. ¿Hay una justicia selectiva, Germán? Es el cinismo total por parte de Odebrecht y además, dice que le debemos y nos está pidiendo pagos, ellos le ven al SRI montos importantes por una parte, ellos le atracaron al país en esta vorágine a propósito de sus 6 mil millones de dólares en construcciones, se llevaron más o menos un millón de dólares, perdón, mil millones de dólares de los 6 mil millones, cohimaron a mucha gente y ellos nos hablan de deudas. De tal manera que allí ya no es posible avanzar en nada. Y la fiscal evidentemente ha dado pasos lentos sobre el tema. El principal involucrado, el señor Glass, entre otros principales involucrados, porque hay otros que están sobre o estuvieron sobre el señor Glass, que forman parte de la vorágine, fue conducido a la prisión por tener malas compañías, es decir, por asociación ilícita. Y el peculado, de tal manera que las cosas no se están haciendo bien. Creo que es indispensable que se actúe con ponderación, con la ley en la mano, sin persecución, pero actuando en favor de los intereses de la patria, del Estado ecuatoriano, del pueblo ecuatoriano, al que no se lo puede maltratar con desinformación y sobre todo con esto que ha significado lucha contra la corrupción. Es decir, al estilo del señor Espinel, voy a cortar la mano a los corruptos, pero yo soy el primer corrupto. Así se está actuando. Tenemos una función del Estado como la del Ejecutivo, que mediante su comisión de Estado no avanza. Ojalá el próximo año sea mejor. Ojalá esa tarea que corresponde a todos, medios de comunicación, país y a todos los ciudadanos, tenga un camino distinto al que ocurrió en el 2019. Que así sea. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, Lili. Un saludo a usted.